Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. En el auditorio del CPC se cumplió la conferencia sobre reforma política, ley de inhabilidades e incompatibilidades y estatuto de la oposición, la cual fue precedida por el senador conservador Carlos Eduardo Enrique Maya. Las inhabilidades se presentan para todos aquellos aspirantes que ocupen dignidades y las incompatibilidades para el ejercicio de esas dignidades. Entonces, esos dos temas son supremamente claves que los debe tener en cuenta la ciudadanía. En segundo lugar, ahora ha ocupado mucho espacio otra inhabilidad que aparece en el Código General Disciplinario, precisamente en el artículo 43. Si se le ha decorrido esa norma, indica que habría una nueva incompatibilidad para el ejercicio de los señores aspirantes a alcaldías y a gobernaciones que hayan desempeñado el cargo de concejal o de diputado. El senador que impulsó la ley de eliminación de la reelección presidencial destacó que los concejales activos pueden aspirar como alcaldes de sus municipios en las elecciones del próximo mes de octubre. Los concejales y los diputados dirían esa norma que no pueden aspirar ni a la alcaldía ni a la gobernación y no es así. Esa incompatibilidad no ha nacido en la democracia colombiana. Los que hoy se desempeñan como concejales y diputados pueden aspirar a la alcaldía o a la gobernación porque el legislador no creó esa incompatibilidad sino para lo que continúa en ese artículo. Es decir, para otras actividades distintas a la de ser alcalde o a la de ser gobernador. Durante la conferencia las personas asistentes tuvieron espacio para realizar preguntas que buscaban aclarar todas sus dudas sobre el tema de ley de inhabilidades e incompatibilidades y el estatuto de la oposición.